Va a ser 8x8, que hay salidas libres Tú nos metaste a jinete, ¿cuál quieres ser blanco o el negro? Uno te quita el alma, otro te para el cerebro Mira, tú sabes que yo hago rap Tienes la pinta de gaspil, pero te trato cual goliar Soy un duro, mi letras son el futuro Aprendí a romper candado porque no ando inseguro Me dicen rapea Soy el único que se mete al estudio y en un minuto canciones crea Canciones crea, pero no palabrea Te hace falta mucho para frasear Como el que está acá, que sale de la aldea Y sobre todo de rapear, tiene más de tres ideas Es así como se crea, es mi culpa Este jefe con los niños se recrea Inciso en parte de recreo Odio, no, amo el rap Odiaba el perreo Mira, ya no me interesa Yo nací en el barrio, no con la realeza Tú tienes la corona en la cabeza Yo nací con un combo Y tú con un combo de hamburguesas Yo soy el combo de los 70 Llamemos Héctor y él mismo te lo cuenta Aquí nunca aparenta, no lo entiendo Soy el demonio de la tinta como Kendo Nací con hamburguesa no pasa nada Porque encima soy tan bueno que yo te regalo Mis papas, mi ensalada Te regalo todo, la gaseosa y si quieres encima te puedo dar un bono Es así como se la pones al chivolo ¿Qué piensas? ¿Que no vivo solo? ¿Qué es lo que piensas? ¿Cómo es que funciona? Así tratas de cantar, no suena en rockola No suena en rockola Porque con cajón y guitarra suena más viola Cuando hagas mi concierto vas a hacer cola Me vas a pedir entrada pero no te paro bola Soy el único que anda en el público Canto bien pero la hago de estúpido Pa' que no después digan Yo no quiero el pan de la fama Me conformo con las migas No te falta parar bola para la pelea Porque hay algunos que saben agarrarla de volea O como sea De cualquier manera date cuenta Soy quien la revienta Quien aprovecha la base y sobre ella una nueva clase inventa No la meto, yo soy la nueva Sepa la nueva generación Religiión 90 90 Era el 3-3-3 Jurado Dímelo a la cuenta de 3-2-1 Es una réplica Dale mate, empiezo Suéltame ese beat ¿Cómo va a ser la réplica KCL? 4x4 igual Dale, no, 4x4 ahora 4x4, tres salidas libre Orden inverso O, C, O, C Para escogerlos veo algún deshizo ¿Por qué? Con tres desquizo Si yo le gano ya lo dejé por el piso Date cuenta, cada que clavo yo aterrizo Yo, no soy sumiso Y si tengo que cumplir la misión La cumplo No es prohibido Date cuenta desde el inicio Así lo hago Y si fallo me reinicio Hiciste reggaeton Y te gritó la gente El factor Miguelito no dura por siempre El barco está caliente Tu boca dice sí Pero tu mente me miente Yo soy como un agente 007 Balas son las que te meten A mí me llaman guinete El más duro que rapea Para que el mundo me respete La gente me llaman guinete Pero ya no es tiempo de vaqueros Los vaqueros son de juguete Para que, para que Vino la renovación en HD Es así como se planta Dame cuenta La nueva escuela viene y te encanta Pero el problema Es que te ponen candela Y por eso no le das mi falta Los vaqueros tan duros Graba un disco Dos millones de copias seguro Yo no soy inseguro En esta mierda todavía perduro Oye niño ¿Quién te va a firmar? Dime tú acaso eres real Tan sacuduro te voy a dar Y como Nati una tacha Te voy a malcriar No necesito ser un malcriado Es más estoy bendecido Por el de mi costado Y es así lo que me ha costado No me siento ni acorralado ¿Qué pensaba? Que jinete era duro Por eso lo escojo Es buen rival y seguro Pero lamentablemente veo Que te ha quedado grande El paso del futuro Soy el paso del futuro Sin espada y sin escudo Te ayudo Hermano te hago la cagada Me llaman Titán y Camarada Me siguen premiando A pesar que hasta hoy No transmito nada Me llaman Ronaldinho La cliente me grita A pesar que saben mis jugadas Que picante Jurado sumota la cuenta de Tres, dos, uno ¡Hasta!